El sábado decíamos en una primera valoración que además mantenemos íntegramente además que eran un tipo de incidentes que no tienen cabida en una sociedad como la de la ciudad de Pamplona que ha apostado de manera decidida por la convivencia. Hoy y además en perfecta coherencia con lo que decíamos el sábado tenemos que decir también que también hay actuaciones que no pertenecen precisamente al día de hoy que parecen importadas de otros tiempos como puedan ser los tribunales de excepción o incluso las legalidades creadas ad hoc. Por eso creemos que la imputación de delitos de terrorismo y lo que ello conlleva que son elevadísimas penas de cárcel en modo alguna guardan un principio tan elemental como es el principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad que creemos que tiene que estar presente y que es algo básico en una justicia equilibrada y en una democracia de calidad.